Para nosotros, como ha sido la primera, segunda, tercera y con esta cuarta, siempre el Congreso complementa lo que sale en la resolución y lo que se plantea el año. Me acuerdo que cuando el Ministro sacó la resolución sobre las escuelas sobre capacidades y nosotros no sabíamos cómo desarrollar y cómo hacerlo. Entonces cuando se hace el Congreso con ese lema, se complementan las cosas prácticas que hacemos con las teorías, con las ponencias, con las exposiciones de los especialistas, se complementa y eso nos enriquece a nosotros como docentes. Y ahora la resolución que habla de la razón y de la emoción y las capacidades espirituales, este Congreso tiene muchas expectativas en todos los docentes de todos los niveles, de todas las modalidades, porque sabemos que va a haber exposiciones, experiencias, que va a enriquecer la práctica pedagógica que hacemos cada día. Es una emoción muy grande volver a asistir al Congreso Pedagógico la tercera vez que volvimos al Congreso. Esto es muy, muy satisfactorio para nuestra profesión, llena el alma, es muy lindo. Estabas un poco emocionada, recién me decías tal vez la última vez porque ya estás en trámites de jubilación, ¿no? Exactamente, sí, 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 puede ser el último. ¿Esto se ve en otras provincias? Digo, 17.000 inscriptos, acá hay sentadas más de 4.500 personas. No, 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 eso solamente en Formosa sucede, solamente acá, esto es increíble. La verdad que es una experiencia fabulosa, estar presente en este cuarto Congreso donde se van a desarrollar las capacidades socio-afectivas y espirituales. Algo muy bueno para todos los docentes, después de haber transitado al tercer Congreso, tener esta posibilidad desde la provincia de Formosa poder acceder y gracias a nuestro gobierno provincial también que nos permite como docente capacitarnos y ir perfeccionándonos a medida que va transitando nuestra profesión. Agradecer en nombre de la Delegación Zonal Belgrano, de toda la educación de Belgrano y la comunidad belgranense, muchas gracias al gobierno provincial por estar siempre con nosotros. Y en esta oportunidad estamos llegando desde Belgrano y de toda la provincia a este gran encuentro que es el cuarto Congreso Pedagógico Provincial. La verdad que es el cuarto Congreso al que asisto y la emoción es la misma y creo que venimos cargados de mucha expectativa, queremos tratar de transmitir al pequeño grupo que no puede venir por razones particulares de llevarle la información y poder bajar a las prácticas pedagógicas todo lo que podemos aprender acá y además transmitirle a esos colegas que no pueden venir que el cuarto Congreso Pedagógico Provincial de Desarrollo de Capacidades Socioeafectivas y Espirituales de la Educación Formoseña es un tema particularmente hoy como estamos viviendo muy especial porque el niño, el joven, hasta el adulto necesita saber dónde va a colocar sus sentimientos.